9 de Julio, el libro de la vida por Giddu Krishnamurti Sensibilidad al sufrimiento ¿Por qué yo o usted somos insensibles al sufrimiento del hombre? ¿Por qué nuestra indiferencia ante el Kuli que transporta una carga pesada ante la mujer que lleva un bebé? ¿Por qué somos tan duros? Para comprender eso tenemos que comprender por qué nos embota el sufrimiento No hay duda, es el sufrimiento el que nos torna insensibles Debido a que no comprendemos el sufrimiento Nos tornamos indiferentes a él Si comprendo el sufrimiento, entonces me vuelvo sensible al sufrimiento Estoy despierto a todas las cosas No solo a mí mismo Sino a la gente que me rodea A mi esposa A mis hijos A un animal A un mendigo Pero nosotros no queremos comprender el sufrimiento Y al escapar del sufrimiento Nos embotamos Por consiguiente Nos volvemos insensibles Señor El problema es que el sufrimiento Cuando no es comprendido Entropece la mente y el corazón Y nosotros no comprendemos el sufrimiento Porque deseamos escapar de él Por medio Del gurú Del sacerdote Del maestro De un salvador De un mesías De mantras De mandalas De la reencarnación de las ideas De la bebida Y de toda clase de aficiones Cualquier cosa para escapar de lo que es Ahora bien La comprensión del sufrimiento Nos radica En descubrir su causa Cualquier persona puede conocer La causa De su sufrimiento Su propia irreflexión Su estupidez Su estrechez mental Su brutalidad Y demás Pero si presto atención Al sufrimiento mismo Sin desear una respuesta ¿Qué ocurre? Entonces Como no estoy escapando Comienzo a comprender el sufrimiento Mi mente Vigilante Alerta Intensa Se ha vuelto sensible Y siendo sensible Me doy cuenta Del sufrimiento De otras personas L Cheerios B Castanikka Elwh 민주 El revio Cuidado El revio El revio El revio El revio El revio